El programa Noches Estrelladas se traslada al Valle del Zidacos con una única observación que tendrá lugar el próximo sábado 30 de agosto en el municipio vecino de Arnedillo. Se trata de una actividad de carácter gratuito y dirigida a todos los públicos que durante 90 minutos y con la ayuda de telescopios, planisferios y punteros láser permitirá a los participantes descubrir la luna, las estrellas, constelaciones y galaxias de nuestro firmamento. Pero además de disfrutar de la observación nocturna que tendrá lugar a partir de las 10 de la noche, este encuentro ofrecerá la posibilidad de observar el sol, sus manchas y llamaradas a las 7 de la tarde. El punto de encuentro y la observación será en el aparcamiento de autocaravanas de Arnedillo. Desde la organización aconsejan llevar calzado cómodo y ropa de abrigo, ya que por las noches las temperaturas bajan considerablemente y así quienes se animen a tomar parte en esta iniciativa podrán pasar una agradable velada, disfrutando del firmamento de la Reserva de la Biosfera de La Rioja, uno de los mejores del mundo según la Unesco. Los interesados en ampliar la información pueden hacerlo a través del teléfono de contacto 699 672 377 o de la página web www.reservadelabiosfera.com